Vamos hasta el Estado de México, a Chimalhuacán. Ahí encontraron a un menor sin vida. Nuestro compañero Marco Antonio Sánchez nos tiene los detalles. Marc, ¿qué pasó? Platícanos. Buenas tardes. Muchas gracias, Alejandra. Pues otro lamentable hallazgo que se origina aquí en la parte alta del municipio de Chimalhuacán, en lo que es la zona de barrio Xochíaca. Te comento que aquí en esta casa habitación que está a mi espalda fue en el año de 5 años de edad, Carlos Antonio Castro Caravante. Este pequeñito el pasado miércoles había sido reportado por sus padres, bueno, su mamá y un padrastro como desaparecido. Ellos argumentaron al momento de ir a levantar el axa en la coordinación de este municipio que un vehículo que transitaba por una zona conocida como barrio Xochitl. Bueno, pues hizo alto, les arrebató al menor y lo subieron justamente al automóvil dándose a la fuga con rumbo desconocido. Al llevarse a cabo las diligencias ministeriales por parte de policía de investigación del Estado de México, bueno, vinieron justo a este domicilio que no tiene número, pero es que está ubicado justamente sobre la calle Prolongación Todos los Santos, en el barrio de Xochitl, que es una parte muy remota, muy alta de aquí de este municipio. Y bueno, al momento de estar haciendo las indagatorias, le comento que personal de investigación dio tierra removida al interior de este inmueble, por lo cual, pues se solicitó la presencia de peritos quienes hicieron las indagatorias, las excavaciones y ahí se encontraba el cuerpo del menor. Por ello, fueron detenidas la mamá de este menor y su pareja sentimental, el padrastro del pequeño de cinco años de edad. La mamá responde al nombre de Dulce, N, y el padrastro Joel, N. Quienes están en este momento rindiendo declaración ante el Ministerio Público y en las próximas horas se determinará su situación jurídica para ser, pues, canalizados hacia un reclusorio. Así, lamentablemente, pues, las cosas, Alejandra, en este municipio mexiquense. Bien, querido Marquez, estaremos, por supuesto, pendientes de estas investigaciones. Ya están rindiendo una declaración los familiares de este pequeño. Gracias, gracias por mantenernos al tanto de este caso. Gracias, gracias.